¡Suscríbete al canal! 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 Me están robando hasta la última abajo. Vale, bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. ¡Dios! ¡La MX-4! ¡Qué pesado! ¡Oh, Dios, arma! ¡Me cago en la leche! Bueno, 95. Dime, a ver. Ojalá, si me hago la última baja, me jubilo, ¿eh? Anda, medalla de rifle a salto. ¡Qué fiesta! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! 99, una más. ¡Ya está!